Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Mr. Scorpion y no sé si oiréis que estoy teniendo problemas, no sé si vosotros lo oiréis, pero al menos yo estoy teniendo problemas con el audio. A ver, espero que no lo oigáis vosotros porque es bastante jodido. A ver, ¿por qué me he venido aquí? Bien, he venido aquí a la carrera blanca, aquí es cuando me hice Jarl y donde se vino Lidia con nosotros. Y bueno, me he dado cuenta que cuando venís aquí a objetos, si veis ahí abajo que pone llevar peso 290-315, tengo 90 de oro y antes tenía casi 6000. ¿Qué ha pasado? Pues esto básicamente, me he comprado nuevos libros, bola de fuego, vamos a probar los nuevos poderes. Destrucción, básicamente bola de fuego hace esto, consume mucho poder y afecta a mucho rango, ¿veis? Y con los dos es que no me deja, solo me deja con una mano ahora, solo me deja con una mano. ¿Qué más libros tenemos? Chispa ya lo tenemos aprendido, no sé por qué lo tengo. Estaca de hielo. Vamos a probar, estaca de hielo. Como podéis comprobar, este es el de congelación. ¿Vale? Y este es el de estaca de hielo. Lanza una estaca. ¿Quién más? Expulsar no muertos inferior, esa la tendremos que usar más tarde. Furia ya lo tenemos. Manto de llamas. Vamos a probar el manto de llamas. No tenemos suficiente magia. A lo mejor es que no tenemos ni suficiente poder. Aunque esté todo cargado. Esperemos que sí, por favor. Nada, no tenemos suficiente poder. Lo siento. Manto de llamas. Espérate, manto del otro, ¿cuál era? Manto de chispas. Ah, manto de escarcha. Este es el de llamas, a ver. El de llamas sí que podemos. Y es que nos rodea a nosotros mismos. O sea, si nos atacan ahora mismo cuerpo a cuerpo, pues les joderíamos bastante. Sí, también tengo que subir poderes. Manto de relámpagos. Espera, voy a ver si subiendo magia. Aumenta, a ver. Que va. Ni aún subiendo. A lo mejor con más nivel. Proyectiligno es, sin duda, el que más he estado usando yo con el otro personaje. Proyectiligno aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí delante una sola bola es bastante poderoso. Sí, solo afecta a uno de los personajes, a un enemigo, pero le eches. Es bastante poderoso. Relámpagos. Vamos a probar relámpagos. Es como el otro, pero manteniendo el relámpago a la mano y lanzándolo. Es como concentrando el poder. Relámpagos encadenados. A ver. Es lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Pero con mucho más poder aún. Runa de escarcha. Es básicamente crear un... Las trampas estas que nos encontramos en el suelo. Es crear una trampa y cuando la pisan, pues les congela. Básicamente. Runa eléctrica y ya está. Y esos son los grimorios que me he estado comprando. Que por cierto voy a comprobar lo del manto de las llamas. ¿Cuánto dura? 60 segundos. Si me meto en el agua no se me apaga. No se me apaga antes de meterme. Coño, ¿qué hace aquí un esqueleto, tío? Menos tengo una de oro, tú. Dios, qué rabia oír... Con mis cascos lo estoy oyendo de puto culo. Por favor, que vosotros no lo digáis así. Tampoco oigo la voz de esta persona. Dios, qué rabia. Nunca olvides tratar a tu mujer con el respeto que se merece. Por supuesto. Y mira, me voy a equipar con lo que más suelo utilizar. Esto para por aquí. También recordar que en el episodio anterior conseguimos una espada nueva. Justamente... Esta espada. Con una pinta de ser una pasada de espada cuando la... A ver, guapa. Para mejorar la espada que necesitamos... Lingote de ébano. Vale. Haré uno de mis truquitos. Y bueno, vamos. Y perdonad un momento si estoy callado, pero es que voy a comprobar si el audio... Puedo mejorarlo. Al menos para mí. Porque no sé vosotros cómo lo diré. Bueno, parece que un poco mejor. Gracias a Dios. Uf. Pues no, parece que no. A lo mejor es fallo del juego. No sé vosotros si lo estáis oyendo. Si oís como tropicones en la voz... Os ruego que me disculpéis. No es cosa mía. A ver. ¿Qué misiones tenemos? Investiga las ruinas de no sé quién. Vale. Eso está tomado por culo de aquí. Y por aquí no hay ninguno aprendido. ¿En serio? Sí, este. Pues viaje rápido. Vamos. 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 Me está poniendo nervioso lo del audio, ¿eh? Qué... Qué putada, macho. Oye, que a lo mejor podemos probar las nuevas habilidades. Con alguien. Si queréis ser vampiros, os recomiendo que vayáis por la noche. Y no hagáis como yo, que muchas veces paso las horas. Pero antes de ser vampiros, quiero convertirme en licántropo. O sea, voy a intentar ser un híbrido entre los dos. No puedo ser las dos cosas a la vez. Transformarme en licántropo. Y a la vez un vampiro. Pero sí que puedo tener el poder de vampiro. O sea, el poder de vampiro y el poder de licántropo. Creo. Recordar. Por cierto. Aquí ya estuvimos, ¿verdad? Me suena esto un montón. ¿Por qué me da? Que vamos a tener una pequeña emboscada. Proyecto Igneo. ¿Habéis visto cuánto lo ha quitado? ¡GAME, GAME, GAAA! Ah, toma por culo loso. Y encima se comió a alguien. Se la jodió loso. Por ahora gasta mucho maná el tema del proyectil Igneo. Por ahora. Y estoy a la espera a ver si me sale un ser del bosque. ¿Veis? Ha matado al lobo de un golpe. Impresionante. Una skiver. ¿Qué es eso? Bueno, el audio se ha mejorado. Y sé, sí sé que se me... Ah, la bajada de frames. Sé que se me oía mal en los otros audios. He intentado solucionarlo. Espero que en este sí que se me oiga mejor. Ah, sabía que había algún poblado por aquí. Bueno, bajo y aprendo el sitio. ¿Eh? En Ebro. ¡Oh, racismo! ¡Racismo! Esta es nuestra fortaleza. Aquí somos libres para vivir como Malacat deseaba. Lejos de los ojos curiosos de los nórdicos. No eres ni un orco ni de la hermandad. Así que lárgate. Solo ayudamos a los nuestros. ¿Será desgracia? ¿A que me va a pedir algún favor y tengo que hacerlo? ¿Las os jodía? ¡Ay! Malfarios de gitana te caiga a ti, prima. ¡Hoy! A ver. ¿Cómo te puedo convencer? Hmm. Hemos oído rumores sobre un par de guanteletes encantados, ocultos y protegidos por hombres peligrosos, bestias y cosas peores. Se llaman los dedos del herrero. Llévalos ante nuestro jefe y él decidirá si eres digno de formar parte de la hermandad de los orcos. ¿Pero no ves que soy un hermoso oscuroso, desgracia? Encontré esos guanteletes. ¿Pero no ves que soy un hermoso oscuroso, desgracia? ¿Pero no ves que soy un hermoso oscuroso, desgracia? ¿Qué mala baba, tío? Tenía ganas de lanzar el proyecto civil, niño. Carajo. ¡Eh! Esto parado. Está acá y hielo. No. A ver, voy a marcar los favoritos. Es este, este y está acá y hielo. Este. Qué difícil se hace apuntar. Y más si no ves. ¡Ule! Un full rodá y una estaca de hielo. Y no la hemos cargado. Pero claro, a esta alguien la ha tenido que invocar. No ha surgido así de la nada. ¿Quién ha sido el desgracia que la ha invocado? Que salga. ¿Nadie? Panda de cagados. Continuemos. Hostia, qué chula la luna, ¿eh? Ya os enseñaré cómo... Es que con este mando, la puta vez que con este mando no puedo apuntarles bien. Vea, que me lo estoy pasando, tú. Esto es mineral de hierro. Me interesa. Bueno, ya os enseñaré cómo convertiros tanto en licántropo como en vampiro. ¿Y aquí cómo se entra, primo? ¿Aquí arriba? Sí, hay una sectorera, sí. Joder cierto, proyectiligno, ¿eh? Veamos a ver lo que nos vamos a encontrar en estas runas. Vamos, tío. Vuelve. ¿Qué? ¿He hecho que vuelva? Y yo si no, si devuelva. Ya sé, chiste malo. Perdonadme, pero tenía que hacerlo. Por favor, da media vuelta, antes de que sea tarde. ¿Pero no ves que soy un sangre de dragón? ¿Qué puedo con todo? Además, quiero conocerte. Si te preocupas por mí es porque eres maja. Y no te mataré. Sí, este tío está chulísimo. Por ahí. ¿Para mí qué ha suspirado? A ver, espíritu, espectro, quiero ayudarte. Soy un amigo. Vale, lo que no quería, lo he conseguido. Ahora. Pero bueno, tenemos... ¡Oh, y va! ¡Cofre! Bien. Bien. Guay. Superior. ¿Qué carajos? Amigo o enemigo? ¿Qué haces todavía aquí? A ver si lo adivino. Has venido por el tesoro, ¿verdad? Como todos los demás. No. ¿Quién eres? Me llamo Catria. ¿Catria? Era una aventurera. Estuve casi 20 años saqueando ruinas como esta. Seguí a la pista de algo importante. Me condujo hasta aquí y perdí la vida. No jodas. Qué putada tía. Tu nombre me resucha familiar. Ah. Entonces has leído el libro, ¿no? Las guerras de la Eterius. Yo formulé esa teoría, ¿sabes? Era mi investigación. El trabajo de mi vida. Y me lo robaron. Mi propio aprendiz me lo robó. ¡Maldito sea! Así fue como acabé aquí. No hallaré la paz eterna hasta que encuentre la forja y pueda demostrar que fui yo quien me descubrió. Yo, y no él. Te ayudaré. Pero es inútil. Yo morí aquí, como todos los demás. Dame media vuelta. Vete antes de convertirte en la próxima víctima. No lo haré. Te ayudaré. Lo siento. No. Sí, eso es lo que dicen todos. No voy a poder disuadirte. ¿Me equivoco? Ya. Ya lo sé. Una vez yo fui como tú. No. Bueno. Pues si quieres llegar a la cúspide, vas a necesitar ayuda. ¿Quieres que te eche una mano? Por supuesto. Está bien. Ve tu delante. Pero si te has quedado ahí burreada. Te has quedado ahí burreada, mira. Mira la, aquí está. Lo siento, tía. Lo voy a necesitar más que tú, eh. Una de las de. Diario. ¿Era este? Sí. Bueno. Vosotros podéis poner pausa y leerlo. Yo luego lo haré. Vale, esto creo que lo voy a necesitar, eh. ¿Qué te ocurrió en este lugar? No me digas eso, chiquilla. ¿Algún peligro que deba estar? ¿Al tanto? Ningún problema. Uh, peligro, eh. ¿Y cómo perdiste la vida? Yo me caí. Cuando comenzó el terremoto, el suelo se abrió sin más. Aún así, estuve a punto de salvarme. Si hubiera caído medio metro hacia el otro lado, el agua habría amortiguado mi caída. Pero no pude hacer nada. Vale, o sea... ¿Te caíste desde allí arriba? ¿Me está dando a entender? ¿Cómo? ¿Cómo de ahí? ¿Cómo de ahí? Bueno, continuemos. Ahí estamos. No creo que necesitemos los entrenacios. Si no, ya encontraremos muchos de estos. Ya veréis. Son muy asquerosos. Y lo grandes aún más. Vamos por aquí. Y por aquí. Vale, jo. Esto nunca lo he visto yo, eh. ¿Qué es eso? Los enanos los llamaron a los sonarquistos múltiples. No se ven muy a menudo. Al menos no entre los clanes de Skyrim. Golpearlos en qué sentido. ¿Con armas? No se ven más. ¿Qué es eso? ¿Por aquí? Siempre sacan el enemas. Mira. La espada tiene fuego. Vale, estamos un pelín joderetes. No, giroscopio Drayman no necesitamos. Oro sí. ¿Qué arma de esta? Y encima pesa 21. No, ni de coña. Que por cierto, pociones. Vale, he tomado la que no era. Bien, escorpión. Bien. Oro tú, eh. Ah, restauran magia. Se puede ser más tonto, tío. Además, ya hemos manchado la espada de sangre. Vale. Mira, aquí viven ellos. Ay, sí, tenemos que flex... Nada. Para mí. ¡Eh! ¡Eh! Y avísame, eh. ¡Toma, gamega, gamega! Se da por allí. Sí, porque por ahí es donde hemos venido. Bueno, gente. Voy a ir despidiéndome por aquí, ¿vale? Y espero que os esté gustando. Y espero que no estoy oyendo los fallos de audio que estoy oyendo yo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Lo dejamos aquí con nuestra amiga Catrina. O sea, Catria, perdona. Perdona, Catria. Y bueno. CaBLE. Gracias.